Tío, ¿te acuerdas de Janina? Ayer quedamos y conocí más que mi casa. Vidas, tío, yo no busco gresca. Solo una mujer, a ver si encuentro alguna fresca. Pasa el tiempo y veo que se acerca una morena. Después de hablar un rato parece que quiere tema. No doy marcha atrás, jamás a mí nadie me para. Tengo el récord de descargas, de semen en tu cara. No puedo esperar y me la llevo para el baño. He bebido mucho alcohol, tendré que hacer algún apaño. No tengas temor, amor, no voy a hacerte daño. ¿No te da vergüenza estar aquí con un extraño? ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza! Llego a mi casa, el estómago me quema Duermo y me levanto a comer con un colega Voy a conectarme al chat y alguien me agrega Esta es la de anoche, Houston, tengo un problema Pinchaste 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 Pinchaste